Para ti, Perurrunga Hay un amor que crece en mí Que siempre está hablándome de ti Que siempre está guiándome Como amarrar tu pelo Y hacerte una colita Como besar tu cara Y sientas que te amo igual que hoy Mi preciosa muñequita Mi pequeña traviesa Voy a pedir al cielo Que ponga en mi cabeza Una canción de cuna Y en ella susurrarte mi querer Mi preciosa muñequita Mi pequeña traviesa Con duda en mi cabeza Quiero mostrarte el mundo Que mires los colores Tan solo quiero verte ser feliz Mi preciosa muñequita Mi pequeña traviesa Valentina Valentina Tus ojos me conquistan Valentina Tú tienes en tus manos mi corazón Tú eres en mi vida mi gran amor Mi preciosa muñequita Mi pequeña traviesa Mi pequeña traviesa Y esto es para ti Mamacita Pero rumba Tan pequeñita Pequeña pero traviesa Tan pequeña, tan chiquita y tan bonita Y tiene conquistado mi corazón Tan pequeñita Tan pequeñita Pequeña pero traviesa Cuando llegaste al mundo Todo mi vida cambió para bien Tan pequeñita Pequeña pero traviesa No te crías pequeñita Que puedo, que puedo perder el control Tan pequeñita Pequeña pero traviesa Tu rumba Mamacita Coqueta Cuando me miras Traviesa Cuando te acercas Coqueta Voy por un beso Traviesa Y tú no te dejas Coqueta Cuando te miras Traviesa Frente al espejo Coqueta Agarras tu pelo Traviesa Y pienso y digo Tan pequeñita Chiquitita Pequeña pero traviesa Mamacita Aceope El CA nombre No te saques Pequeña Subtitulada